Buenas tardes desde la capital británica. Sí, esa es la pregunta del día. Según el Telegraph, el príncipe Andrew pagará a Virginia Giuffre y a su organización de caridad que apoya a las víctimas del abuso sexual 12 millones de libras esterlinas, lo que son más de 16 millones de dólares. Sin embargo, la mensualidad de la pensión del duque de York como piloto de la armada británica no sería suficiente, no habría manera para que pagara semejante cifra, así que es claro que la reina Isabel tendrá que usar parte de su riqueza personal para pagar por este acuerdo. La reina no puede utilizar los recursos públicos que provienen de los impuestos de los británicos para pagar por este acuerdo porque sería devastador para el futuro de la monarquía y la reina así lo sabe. También el príncipe Carlos, el heredero a la corona, habría precipitado llegar a este acuerdo económico para evitar que este escándalo siguiera eclipsando la celebración de los 70 años del reinado de Isabel II. Luisa, rápidamente hablando de futuro, ¿cuál es el futuro de Andrew en la familia real? Y le pregunto si va a recuperar entonces sus títulos. Evitó la vergüenza pública de enfrentar un juicio civil en una corte de Nueva York, pero es poco probable que recupere sus honores y títulos militares y así como su lugar activo como miembro de la familia real y es que las acusaciones de presunto acus de abuso sexual a una menor de edad han sido devastadoras para la reputación del duque de York. También hemos podido ver en este acuerdo lo que se conoce de él porque probablemente nunca sabremos todos los detalles, es el cambio del tono del duque que inicialmente se ha negado a reconocer que conoció a Virginia Jufri, pese a que existe una foto de los dos y ahora habla de reconocer y apoyar a las víctimas de abuso sexual.